Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. De los pobres, de los humildes, de los enfermos. Nació en 1910, hizo su profesión perpetua en 1937. Siente el llamado de Jesús a escuchar, a abandonar todo y darlo todo por el servicio a los pobres. Una clara prueba de ello es su frase, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Luego, como todo en la iglesia es armonía, la iglesia nos presentó un evangelio muy bonito, el servicio de Jesús. Jesús habla sobre que un sábado, día que para los judíos era bastante sagrado, Jesús se encontraba enseñando en la sinagoga. Y había un hombre con su brazo paralizado, con su mano hecha paralizada. Ellos, los judíos, estaban a la espera de saber Jesús qué hacía. Jesús sabiendo que lo iba a sanar, sabiendo que para él lo único que importaba era el servicio y el amor, decidió ponerlo en medio de él y hacer una pregunta. Preguntaba, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirlo? Bueno, también se presenta aquí el milagro de Cana, el Señor Jesús, a este joven, a este muchacho que tiene la mano paralizada. El Señor hoy en este evangelio nos da un excelente mensaje de nosotros como bautizados, a vivir en la fe cristiana con amor, con alegría. A dejarlo todo como Santa Teresa de Calcuta por el servicio, por los enfermos. El Señor lo único que me pide es que nos amemos los unos a los otros y darlo todo al servicio como Él lo hizo. Dando todo en la cruz, pero nosotros dando toda nuestra vida. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.